El llamado que les hacemos de la Federación de Trabajas de Aguascalientes es para que todos levantemos la voz en acciones que sean escuchadas por los responsables de las áreas correspondientes en la solución inmediata de la problemática. Por nuestra parte, estamos organizando una manifestación invitando a toda la población de Rechohabiente para que denuncie los casos en una gran marcha. Compañeros dirigentes, los invitamos a que todos los estados levantemos la voz, que el Comité Ejecutivo Nacional coordine una manifestación el mismo día y hora para que la mayoría de las ciudades del país la llevemos a cabo. Esto es un llamado a todos los centenistas del país para que levantemos la voz. Ya no es posible que constantemente estemos demandando, denunciando indolencia total del gobierno federal para buscar la solución a este tema tan importante. La verdad es una llamada desesperada de los compañeros dirigentes que mes con mes aquí tenemos una reunión con los representantes del Seguro Social. Ya hace un rato decía el compañero Roberto Mora, ya no es posible que los compañeros que me están pidiendo que haga la gestión ante el Instituto, ya no sé qué decirles, porque hace meses que buscamos esa atención y desafortunadamente no es posible. Pues prácticamente hace ratitos se estaba hablando de paracetamor, es decir, ya son muchas, muchas claves las que en este momento están sin pulirse, para varios padecimientos que tiene uno que estar, por ejemplo, a nuestros compañeros que de alguna forma los podemos apoyar, pues hacemos la gestión, si se las tienen que dar en esta semana, se las van a hacer en tu lunes, en fin, es una situación que verdaderamente cada vez es más importante.